Hoy en Radio Resultados. Rescinde Pemex, contratos a la empresa de Felipa Obrador, prima del presidente. Los partidos PAN, PRI y PRD van en alianza para diputaciones federales en dos mil veintiuno. Anuncia López Obrador nombramientos de mujeres a cargos en su gabinete y otros organismos. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es lunes y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. El presidente López Obrador anunció en la conferencia de este lunes nombramientos, entre estos, a la nueva coordinadora general de puertos y Marina Mercante. Informo que la capitán de altura, Ana Laura López Bautista, va a ser la coordinadora general de puertos y Marina. Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará al Senado la propuesta para el cargo de subgobernadora del Banco de México. Para subgobernadora del Banco de México y miembro de la junta de gobierno del mismo banco, estoy proponiendo a Galia Borja Gómez. Además de la propuesta para subgobernadora del Banco de México, López Obrador enviará también al Senado el nombramiento de Graciela Márquez Colín como miembro de la junta de gobierno del Inegi. También, el día de hoy, envío el nombramiento a la Cámara de Senadores de Graciela Márquez Colín para que sea miembro de la junta de gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el Inegi, Graciela Márquez Colín, que actualmente se desempeña como secretaria de Economía. El presidente informó también quién ocupará la Secretaría de Economía. Y a Graciela Márquez Colín la va a sustituir en la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier. El mandatario mexicano calificó como un hecho histórico la alianza del PRI, PAN y PRD rumbo a las elecciones de 2021. Es un hecho, la verdad, histórico, porque oficialmente se unen el PRI y el PAN. Antes se daba de facto la alianza, de hecho, pero ahora es legal, formal. Entonces sí es interesante, ¿no? El jefe del Ejecutivo pidió al INE fundamentar la prohibición que le hiciera de no entrometerse en procesos electorales. Ahora sí, me dicen que ya no debo decir nada, aunque me estén atacando, pues nada más que lo fundamenten y ya entonces me quedaría callado. Y en el tema del outsourcing, López Obrador dio a conocer que este lunes se reunirá nuevamente con empresarios. Hoy nos vamos a reunir de nuevo y vamos a tener ya en esta semana un acuerdo, en un sentido o en otro, pero ya esta semana se resuelve este, diferendo esta situación. Reporte coronavirus. Ocho de las diez entidades con mayor riesgo de volver al nivel máximo de peligro epidemiológico por COVID-19 concentran el setenta por ciento de los casos del país. Se trata de la Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, Durango, Coahuila y Aguascalientes. En estas entidades, la demanda de camas generales y con ventilador tuvo un incremento sustancial. La Secretaría de Salud informó este lunes las cifras de COVID-19 en México. Los contagios continúan con siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco casos confirmados en las pasadas veinticuatro horas, con lo que el acumulado llegó a un millón ciento setenta y cinco mil ochocientos cincuenta casos. También se sumaron doscientos sesenta y un fallecimientos para un total de ciento nueve mil setecientas diecisiete personas que han perdido la vida por COVID-19. Nacional. Petróleos mexicanos ordenó la rescisión de cualquier contrato en la que la empresa litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, participe directa o en conjunto con otra firma. La petrolera indicó que investigará los otros tres concursos de licitación en los que ha participado Obrador Olán en la presente administración. El Consejo Nacional del PAN aprobó este sábado aliarse con el PRI y el PRD para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa a fin de enfrentar con éxito a Morena en los comicios del próximo año. La decisión se tomó luego de un largo debate. El dirigente nacional, Marco Cortés, informó que se consultó a la militancia sobre la pertinencia de la alianza y 70% se manifestó a favor. Ante el anuncio de la alianza entre PAN, PRI y PRD, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, dijo confirma lo que todos sabíamos, que sí existe la mafia del poder. Expresó a través de un boletín y agregó que la coalición nace con el único objetivo de defender sus propios y mezquinos intereses en lugar de las necesidades de las y los mexicanos. Por su parte, la organización México Libre, fundada por Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón, pusieron 11 condiciones al PAN para una alianza ciudadana, principalmente reconocer las condiciones que originaron la ruptura en el marco del proceso de selección de la candidatura a la presidencia para el proceso electoral 2018, así como construir un mensaje que restituya cualquier daño a la imagen pública de los fundadores de México Libre. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que durante los dos días de registro para candidatos del partido, a las 15 gubernaturas que se renovarán en 2021, se inscribieron un total de 150 aspirantes, de los cuales 56 son mujeres y 94 son hombres. Dijo sentirse orgulloso de haber tenido un proceso ordenado, democrático, transparente y abierto a todos los compañeros militantes y simpatizantes que quisieron participar. Esta semana, que será la última de trabajos legislativos, el Senado buscará sacar una docena de iniciativas, entre ellas la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley de Educación Superior, reformas a la Ley de Seguridad Nacional y a las leyes del Infonavit y del Issste, y esperará la minuta de la Cámara de Diputados sobre pensiones. Economía El peso mexicano tuvo una pérdida este lunes, tras alcanzar el viernes su mejor nivel de nueve meses, mientras que nuevas tensiones entre Pekín y Washington contrarrestan apuestas por un mayor estímulo fiscal en Estados Unidos. El peso mexicano se cotizaba la mañana de este lunes en 19.85 pesos por dólar, con una pérdida del .43% frente a los 19.76 pesos del precio de referencia del viernes. La inversión fija bruta en México retrocedió 2.9% en septiembre respecto al mes anterior, esto con base en cifras desestacionalizadas, según lo publicado este lunes por el Inegi. Lo anterior significó que el indicador finalizará tres meses consecutivos con incrementos, ya que en junio ganó 21.1%, en julio 3% y en agosto 5.9%. Clima El Servicio Meteorológico Nacional informa que para este día el Frente Frío número 18 recorrerá la península de Yucatán. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente fresco durante el día sobre el norte, noreste, centro y oriente del país. Nieblas y evento del norte muy fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por la tarde, un vortice de núcleo frío y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico darán origen a la tercera tormenta invernal de la temporada sobre el noreste de la República Mexicana, originando rachas de viento de 60 kilómetros por hora en Baja California. Ciudad de México La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rindió su segundo informe de gobierno, en el que afirmó que la Ciudad de México está en un momento crítico y de alto contagio por COVID-19, por lo que reiteró el llamado a la gente a quedarse en casa, tras señalar que este ha sido un año complejo por la pandemia, lo cual ha significado para millones de habitantes dolor por la pérdida de vidas y una gran crisis económica con el cierre de cientos de miles de empleos. Información de los estados. El frente frío número 18, acompañado de la tercera tormenta invernal, provocó la madrugada del domingo temperaturas de hasta 14.3 grados centígrados en el ejido El Vergel, municipio de Vallesa, donde se congeló la laguna La Guajolota. Los gobiernos de Nuevo León y Puebla aseguran que tendrán disponibles refrigeradores para almacenar de manera adecuada la vacuna contra COVID-19, creada por la farmacéutica Pfizer, que requiere una conservación a menos 70 grados Celsius. El gobierno del estado de Guerrero confirmó la cancelación del espectáculo de pirotecnia en la bahía de Acapulco durante la noche de Año Nuevo, esto para evitar la concentración de personas en las playas del puerto y sobre la franja turística en general. Estudiantes de la Escuela Rural Normal Mactumatzá y miembros de la Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas tomaron la mañana de este domingo la caseta de cobro de la carretera de cuotas San Cristóbal-Tuxla-Gutierrez para exigir atención a sus demandas. La Secretaría de Salud Federal anunció el verde para Veracruz en el semáforo epidemiológico. Después de esto, el centro histórico de la ciudad de Veracruz luce abarrotado en su primer fin de semana en color verde. Esta decisión ha generado críticas, ya que las ciudades más grandes del estado, como la capital Jalapa y el puerto de Veracruz, son ciudades que todavía se encuentran con muchos contagios y en rojo internacional. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, informó que Javier Becerra será nombrado como secretario de Salud y Servicios Humanos. Eligió también a Rochelle Walensky, jefa de enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts, para dirigir los centros para el control y la prevención de enfermedades, y a Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, como su principal asesor médico. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela ganó las elecciones parlamentarias del domingo. La oposición instó al público a unirse a ellos para boicotear lo que llamaron una elección fraudulenta, perpetrada por el cuestionado presidente Nicolás Maduro. Varios países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Chile y Colombia, anunciaron que no reconocerían los resultados de las elecciones. La empresa farmacéutica china Sino Bio Pharmaceutical anunció hoy la inversión de 515 millones de dólares en el desarrollo y la producción de la vacuna CoronaVac para el coronavirus desarrollada por la compañía china Sinovac. La empresa indicó que espera que esta aportación financie el desarrollo y la ampliación de las capacidades y de la producción de la vacuna. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este lunes que se denunciará a sí mismo ante las autoridades competentes por haber incumplido los protocolos sanitarios al pasear sin cubrebocas por la playa el sábado, un episodio que fue foco de numerosas críticas. El asesinato del principal científico nuclear de Irán el mes pasado fue llevado a cabo de forma remota con inteligencia artificial y una metralleta equipada con un sistema inteligente controlado por satélite por Israel, indicó la agencia de noticias iraní Taznim citando a un alto comandante. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile reportó este domingo un sismo de magnitud de 6.1, según indicó el Centro Sismológico Nacional. No se reportan daños a personas o infraestructuras e indicaron que se siguen evaluando los riesgos. Tecnología. La compañía Apple trabaja en una nueva generación de procesadores para sus ordenadores Mac que estarían disponibles a principios de 2021 y que superarían el rendimiento ofrecido por los de Intel. La compañía presentó su primer procesador propio Apple M1 en noviembre, junto con los ordenadores MacBook y Mac en los que llegaría integrado. La división de juegos de la compañía Sony ha lanzado una actualización del software del sistema de su videoconsola PlayStation 3, que ofrece mejoras en seguridad y rendimiento a 14 años de su lanzamiento. La compañía ha informado que para descargar la versión 4.87 del software del sistema de PlayStation 3, los usuarios necesitarán un mínimo de 200 megabytes de espacio libre. Espectáculos. El actor Diego Luna ha confirmado el inicio de producción del spin-off de Cash and Ender. Comentó que las grabaciones comenzaron en Londres. Hasta el momento se desconoce la posible fecha de estreno para la plataforma de Disney Plus, pero se espera que sea para finales del 2021. La serie de Selena se estrenó este fin de semana y a tan solo unas horas de haber sido lanzada en Netflix, rompió un récord con la mayor cantidad de videos de personas haciendo lip sync de la misma canción, como la flor. Los videos fueron subidos a TikTok en una hora, como parte del reto hashtag todos como la flor. En dos temporadas, la serie mostrará sus inicios cantando en pequeños eventos con su familia, hasta su transformación en la artista femenina latina más exitosa de todos los tiempos. La compañía discográfica Universal Music Group anunció este lunes que ha firmado un acuerdo para comprar todo el catálogo de composiciones de Bob Dylan. Se trata de la mayor adquisición de derechos de publicación musical de un solo artista. El contrato incluye clásicos que consolidaron su trayectoria como Blowing in the Wind y Like a Rolling Song, Hasta Rough and Rowdy Ways, su álbum más reciente lanzado en junio de este año y el número 39 en su carrera. Deportes. El piloto mexicano de origen tapatío Sergio Checo Pérez ganó el gran premio de Shakir este domingo, el primer gran premio que gana en su carrera y esto ocurre a 50 años de que un mexicano ganara un gran premio cuando Pedro Rodríguez ganó en junio del 70 el gran premio de Bélgica. El equipo Pumas de la UNAM logró remontar el marcador adverso de cuatro goles a cero y le gana Cruz Azul, que la Cruz Azulea una vez más, para conseguir un lugar en la final del Guardianes 2020, en donde enfrentará a León, que derrotó a las Chivas de Guadalajara el pasado sábado. Y por increíble que parezca, los Santos de Nueva Orleans son el primer equipo oficialmente clasificado a los Playoffs 2020 de la NFL, esto a pesar de que su récord 10-2 es menor que el de los acereros de Pittsburgh, que van 11-0. Y es que este domingo los Santos derrotaron 21-16 a los Halcones de Atlanta y los Osos de Chicago perdieron con los Leones de Detroit, combinación que hace que los de Nueva Orleans sean la primera franquicia que llega a la post-temporada. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados, hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín, les invitamos a seguir cuidándose ante el aumento de casos de COVID-19 en gran parte del país, es importante seguir usando cubrebocas, así como caretas plásticas y evitar hacer reuniones y fiestas que tengan un excelente inicio de semana.